Buenos días, mi nombre es Isaías García. Tengo el privilegio de servir a la Conferencia de Sur de California como coordinador del Área 5 y me siento muy bendecido tener la oportunidad de poder compartir un poquito de lo que Dios me ha dado la oportunidad de aprender. Y este campamento para liderazgo me ayudó, aprendí más yo de lo que pude enseñar de los que asistieron y vi la actitud de cada uno de los directores o nuevos dirigentes de los clubes del Sur de California que traen un corazón lleno de energía, que traen una disposición y sobre todo que traen un espíritu listo para que el Espíritu de Dios los use para que puedan dar lo mejor para glorificar a Dios por medio de liderazgo a los niños y a los jóvenes de sus iglesias. Y les animo que sigan adelante, no va a ser fácil, pero con Dios todo es posible. Gracias por la oportunidad, que Dios les bendiga y es un privilegio servir.